Siempre fueron más que sentimientos, fue más que música, por eso estar entre todos ustedes fue siempre un placer Soy el consejero, la luz de las tinieblas, el que estuvo encerrado en barrotes y cadenas, el que pagó todas sus penas Estuve privado, de felicidad la justicia no existe Soy el consejero, la luz de las tinieblas, el que estuvo encerrado en barrotes y cadenas, el que pagó todas sus penas Estuve privado, de felicidad la justicia existe Solo por el mundo, en lo profundo yo no me hundo, pasa por la calle el sicario mal mirado, el hambriento vagabundo, segmento, argumento, minuto, milésima Del tiempo consecuencia, aplicado con esencia, una clarividencia, rostros, miradas en los alrededores, poseído por el rap Creando conciencia, es mi evidencia, la tierra esfera o circunferencia Un rap de calidad, un rap de referencia, sin indiferencia, plasmando la tienda del papel Croniza con experiencia, sin apariencia, ya probé hasta la demencia Soy el consejero, la luz de las tinieblas, el que estuvo encerrado en barrotes y cadenas, el que pagó todas sus penas Estuve privado, de felicidad la justicia existe Soy el consejero, la luz de las tinieblas, el que estuvo encerrado en barrotes y cadenas, el que pagó todas sus penas Estuve privado, de felicidad la justicia no existe Bastantes, bastantes calles de terror, criterio, imperio, sello, hardcore Acechan las calles, detalles, no fallen, costumbre, legado, yo afortunado, he perdido, he ganado Éxito, salud, dinero es lo que quiero proclamar Si es por la fama, mejor ven a la cama, es para analizar Lo único pienso, es concientizar, un mensaje regalar Un rapero experimentado en el suburbio distrital Un poeta esculpiendo una herramienta para mostrar Aprendiendo de errores, libertadores Búsqueda del conocimiento, superarse como persona En un país violento En un país violento Soy mi propio manager, yo no empecé ayer A mí no me engañas, sucias artimañas Caerán en la trampa de las telarañas Te sacarán las entrañas Elocuente si lo siente, explícitamente Estilo del suroriente Para el oyente si lo sientes permanente realmente Hasta el otro continente Elocuente si lo siente Mi flow cae de un parapente, ser inerte Soy el consejero, la luz de las tinieblas El que estuvo encerrado en barrotes y cadenas El que pagó todas sus penas Estuve privado de felicidad La justicia no existe Soy el consejero, la luz de las tinieblas El que estuvo encerrado en barrotes y cadenas El que pagó todas sus penas Estuve privado de felicidad La justicia no existe Sombra fúnebre 2011 Hardcore Wow TVM